Bueno, en este momento nos encontramos a la altura de la Bocatoma, que es el sitio de captación del agua del río Daule, para ser sometida al proceso de potabilización para la distribución en la ciudad de Daule. Y con respecto al inconveniente que se le ha presentado en la planta de la toma que abastece a Guayaquil, aquí en Daule no hemos detectado ningún tipo de afectación a la calidad, tanto física, química ni microbiológica del agua. Los parámetros se encuentran en los rangos normales y el agua final sigue cumpliendo todos los requisitos de agua apta para el consumo. Bueno, la planta potabilizadora estaba ubicada en la ciudad de Daule propiamente, a la entrada del recinto Rinconada. Será alrededor de unos 45 kilómetros de la ciudad de Guayaquil. El río Daule es un río de flujo y reflujo, pero nosotros no tenemos el inconveniente que nos afecte, por cuanto tenemos el tapón hidráulico producido por el sistema Daule-Peripa, que impide que avance hasta nuestra área. ¡Gracias!